Baby Shark Brooklyn Bebé King Mucho mejor ¡Pop, pop, pop, pop y pop! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? Soy el intestino delgado, yo tomo nutrientes Tomo, ja, ja, nutrientes, ja, ja Soy el intestino grueso, yo tomo agua Tomo, ja, ja, agua, ja, ja Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo Yo transformo los desechos en apestoso, apestoso popo ¡Solo quedamos nosotros! Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pop, 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 ¿quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Oh! ¿Y por qué debo hacer pipí también? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi, 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 ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? ¡Yo soy el riñón! ¡Yo tomo nutrientes! ¡Tomo! ¡Ja, ja! ¡Nutrientes! ¡Ja, ja! ¡Yo soy la vejiga! ¡Yo guardo desechos! ¡Guardo! ¡Ja, ja! ¡Desechos! ¡Ja, ja! Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo elimino los desechos como apestoso, apestoso, pipí. ¡Momento de vaciarme! Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Nosotros guardamos nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Eliminamos los desechos como apestoso, popo y pipí. Po-po-po, po-pi-po, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Po-po-po, po-pi-po, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! El océano es muy colorido y lo odio ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El popo rociano ha robado nuestros colores! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¡Oh, rosa, rosa! Mi color se ha ido ¡Oh, rosa, rosa! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¡Azul, azul, azul! Mi color se ha ido ¡Oh, rosa, 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 rosa! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Oh, no! Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul azul? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¡Oh, naranja! Mi color azul 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 ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo muy gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Yo teníamos los colores! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Gresanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Es hora de peinar! ¡Yo soy un niño grande! ¡Mi papi es un superhéroe! Supermodelo Tururú, Supermodelo Tururú, Supermodelo Tururú, ¡Tiburón Papá! Buen limpiador Tururú, Buen limpiador Tururú, Buen limpiador Tururú, ¡Papá Pulpo! Gran nadador Tururú, Gran nadador Tururú, Gran nadador Tururú, ¡Papá Raya! Masterchef Tururú, Masterchef Tururú, Masterchef Tururú, ¡Masterchef Tururú, ¡Papá Pesuela! Salvan el día Tururú, ¡Salvan el día Tururú, ¡Salvan el día Tururú, ¡Salvan el día Tururú, ¡Gracias papi! Celebremos tururuturú Te amo tururuturú Feliz Hjelvare! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tan linda y acogedora! ¡Es invierno tururuturú! ¡Chocolate tururuturú! ¡Caliente tururuturú! ¡Feliz invierno! ¡Feliz invierno tururuturú! ¡Chimenea tururuturú! ¡Caliente tururuturú! ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Está nevando! ¡Tiburón bebé tururuturú! ¡Angelitos tururuturú! ¡De nieve tururuturú! ¡Tiburón bebé! ¡Ay, wey! ¡Tiburón mamá tururuturú! ¡Tiburón mamá tururuturú! ¡Pelea tururuturú! ¡De nieve tururuturú! ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! ¡Tiburón, papá! ¡Tururú, turú! ¡Vamos en! ¡Tururú, turú, trineo! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón, papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón, abuela! ¡Tururú, turú! ¡Muñequito! ¡Tururú, turú! ¡De nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón, abuela! ¡Listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tururú, turú! ¡Vamos a! ¡Tururú, turú, esquiar! ¡Tururú, turú, turú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón, bebé. Con tiburón, bebé. Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando. Con tiburón, bebé. Con tiburón, bebé. Nos divertimos en la nieve. La, 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 la. ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve! ¡Currán! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A la de nieve! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡Tururú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú! ¡Por la de nieve! ¡Tururú, turú! ¡A correr! ¡Ah! ¡Salvos ya! ¡Tururú, turú, salvos ya! ¡Tururú, turú, salvos ya! ¡Tururú, turú, salvos ya! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú! ¡Está nevando! Mágico invierno ¡Ultra vez! Es invierno Es invierno Nos encanta ¡Feliz invierno! ¡Es caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! Recuerde 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 ¡Los primeros auxilios! Quema, quema ¡Auch, auch! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica, pica Pica, pica ¡Auch, auch! OR No lo que nos diste mucho tiempo el sol ¡Oh, no lo que podrás llevar la esp relata! ¡Aucho mejor手vista! drinking ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Pica, pica. Ouch, ouch. Me pica el ojo, no puedo ver. Se me metió algo en el ojo. Lávalo bien y no lo toques más. Gracias por su ayuda Pica, pica, ouch, ouch Me sale sangre de la nariz Oh no, tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! Recuerde 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 Los primeros auxilios Recuerde los primeros auxilios Y si es tan grave, visiten al doctor ¡Prométalo! Moco, 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 somos mocos, mocos Moco, 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 somos mocos Moco, 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 somos mocos, mocos Moco, 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 somos mocos Tengo la nariz tapada. ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro. Polvo malo avanzando por la nariz. ¡Ataquen! A bloquear por doquier. A bloquear, a bloquear. Por aquí y por allá vamos a atrapar los pelitos y mocos. Los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo, por abajo. A cubrirlos por arriba, por arriba. A bloquearlos por abajo, por abajo. A cubrirlos por arriba, por arriba. ¡Oh no! Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Mocos! Me pica mucho la nariz. ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro. Gérmenes avanzando por la nariz. ¡Ataquen! A bloquear por doquier, a bloquear, a bloquear. Por aquí y por allá vamos a atraparlos. Pelitos. Y mocos. Los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo, por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba, por arriba. ¡Sí! A bloquearlos por abajo, por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba, por arriba. ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 moco. ¡Nos vamos, adiós! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Gracias! Llegaste a mí, me hiciste tan feliz, como un regalo recibí, y cantaré esto para ti, mi preciado bebé. Te abracé, tan suave te sentí, en mis brazos tú te dormías, y será imposible olvidar todo lo que sentí. Estaremos siempre para ti, y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Una canción que antes escuché, que resuena en mi interior. Cada vez que yo la escucho, me abraza con amor. Estarán siempre para mí, siempre para ti, y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Estarán siempre para mí, y siempre me amará. Y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Estarán siempre para mí, y siempre para ti, y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Esta canción está en mi corazón, un obsequio especial, será imposible olvidar, el amor más dulce que hay. ¡Los amo! Pero el hip, 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 hipo no se quita. Mírame hip, 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 y cómo se quita. ¡Hipo! Prueba a ponerte así, al revés. Se ve genial, déjame hacerlo. ¡Hipo! Pero el hip, 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 hipo no se quita. ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta diez. Un, dos, tres. ¡Hipo! ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? ¡Hipo! ¡Oh, oh! ¡Bum! ¡Ruegos! ¡Al fin el hip, hip, hipo se quitó! ¡Hip! ¡Hip! ¡Ayuda! ¡Hip! ¡No! ¡Hip! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer click en suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube! ¡Suscríbete!